¡Eh! Lo tenés que echar, lo tenés que echar. ¡Eh, hijo de R, triunfota madre que te parió! ¡Quédate, Sire, quédate! ¡Quédate, Nesco, quédate, Nesco! ¡No, no, no! ¡Nosotros no, nosotros no! Es que es su mujer. ¡Ah, sí! ¡Vamos de los trapos, vamos! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Los de Villaherm, mire atrás!